¡Largaron el premio Buen Festín! Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 9, Patagonia Rai. Saca ventaja sobre el 2, Triti. La tercera ubicación viene avanzando desde el fondo el 7, Charles Mani. Por dentro lo viene haciendo el 1, que talentosa. Más abierta gana posiciones desde el fondo el 8, Zwill Amelia. Van a enfrentar ya la demarcación de los 800 metros con la puntera el 9, Patagonia Rai. Acciona con ventaja sobre el 7, Charles Mani. Por dentro lo viene haciendo el 2, Triti. La cuarta colocación por fuera lo viene haciendo el 8, Zwill Amelia. Enfrentando ya la demarcación de los 500 metros, las participantes de la sexta van a hacer el ingreso a la recta final. La puntera el 9, Patagonia Rai. Intenta la disparada, acciona con ventaja sobre el 7, Charles Mani. Por dentro lo viene haciendo el 1, que talentosa. Más abierta lo viene haciendo el 8, Zwill Amelia. Último 200 metros para el disco. Siempre el 9, Patagonia Rai. Acciona con ventaja sobre el 1, que talentosa. La tercera ubicación para el 7, Charles Mani. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. 9, Patagonia Rai. Pequeña ventaja sobre el 1, que talentosa. Quedan pareja y supera. ¡Icusaron el disco!